Denle palmas al señor hermanos Gloria a Dios Y vamos a comenzar a alabar su nombre, amén Gloria a Dios hermanos Vamos a comenzar diferente hoy, con las alegres, amén Gloria a Dios, con sus palmas hermanos, amén Bienvenido a esta iglesia, a esta iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Amar si quieres ser feliz, amar y todo cambiará Amar y así confederás, la alegría del amor Dios te ama, yo te amo, y así debemos vivir Dios te ama, yo te amo, y vamos siempre así Cristo está aquí Viene por mí, viene por todo el Señor Y si no fuera por el Señor, que fuera yo Que fuera yo Él es mi Salvador Todos nosotros Nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Vive lo que quieran Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí Vive lo que quieran Jesús está aquí Vive lo que quieran Vive lo que quieran Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí Vive lo que quieran Cuando nos dice Glorio a Dios No puede estar triste Un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios Yo canto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!